Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí en Cajac Go Uruguay y esta vez les traemos un video muy muy diferente queremos compartir con ustedes las especies de nuestro río aquellas especies que están prohibidas de pescar y el tamaño de las especies que nos acompañan en nuestros ríos, arroyos y lagunas y que porte está permitido retirar y que porte no para que todos tomemos conciencia de lo que es la pesca deportiva y podamos conocer un poco más de la fauna que tenemos en nuestro río Cajac Go Uruguay 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 Gracias por ver el video.